Hola, soy Gina Rojas. Hoy les voy a mostrar cómo quitar la trenza y hacer que el cabello te quede así ondulado, muy bonito, porque yo he hecho videos donde muestro cómo hacerme rizos con trenzas o con entorchado, pero algunas de ustedes me han dicho que no, que les queda así el cabello todo explotado, todo desbaratado. Entonces el truco está... Tienes que ver el video para que veas cuál es el truco. Nos vemos! Ya dormí, estoy toda despeinada, fíjense, y ahora me voy a quitar la trenza. Entonces, una de las cosas que les he dicho en videos anteriores, de hecho tengo un video de cómo hacerme ondas, les voy a dejar el link por aquí, cómo hacerme ondas con trenza o sin calor. Entonces, es importante dejar un trozo sin tejer, porque si ustedes llevan una trenza chiquitita, chiquitita, el pelo les va a quedar como masticado, así todo feo. Dejan este espacio y traten de rizarlo, le colocan un poquito de crema de peinar, le colocan un poquito de aceitito de coco y bueno, vamos a quitar la trenza. Vamos a quitar la trenza y deben usar un silicón, sí, un silicón, un producto para estilizar el cabello. Coloquen suficiente y recuerden que lo tienen que aplicar bien en la mano como si estuvieran colocando. Una crema de mano para que así no quede empreguntado el cabello. Y comienzan a sacar por gajo la trenza. O sea, no le metan los dedos porque si no va a quedar como una escoba. Se van quitando, van soltando. Yo aquí me quise esto esta mañana porque parece una bruja. Y van soltando poco a poco. De manera de que no se dañe la onda. En mi caso, como yo tengo aquí los saludos a la bandera, se acuerdan, los perros así es así, rizados y parados. Si tengo el cabello húmedo, trato de peinarlo bien. Y si lo tengo seco cuando me hago la trenza y está muy rizado, ahí me paso un poquito la plancha, nada más. Un poquito. Entonces, ven, van quitando. Van quitando. Suavecito, van sacando, pero con los dedos bien impregnados en gel. Y van a acomodar el cabello dependiendo de donde quieran colocar. Y van a acomodar. Luego ustedes verifican si les quedaron algunas partes demasiado lisas y pueden agarrar. Ahí se pueden agarrar. O sea, pues lo pueden rociar un poquito de protector solar. Protector solar no. Protector térmico. Y pueden rizar un poco esas zonas que ustedes consideren que no les quedaron como que bien. Y van moldeando el cabello. También pueden agarrar trozos de cabello que no les han quedado muy bien y los pueden entorchar un poco entre otros para que el cabello les quede más moldeado. ¿Ven cómo queda? Si hay algunas partes que no les gustan mucho, entonces ustedes saben, también pueden entorchar. Se pueden mojar los dedos un poquito con crema de peinar. Lo entorchan. De hecho tengo un video viejito, no tiene muy buena calidad, pero funciona el tips de entorchado de cabello. Y allí les enseño cómo domar la fiera cuando está demasiado agresiva. Y bueno, de verdad que a mí me funciona bastante bien. Bueno, espero que les haya gustado el video. No dejen de seguirme en otras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Snasha, Periscope. Y ahora me voy a meter en YouNow. Oh, Dios. Bueno, un besote. Espero les haya servido mis tips. Hola, soy Gina Rojas. Hoy tengo una invitada muy especial. Naomi. Naomi tiene su canal en YouTube.